Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rosil, de la Universidad Nación del Sur, de Portanto de Inhería, Belanca, Argentina. También trabajo como investigador asistente en el IMAP, en CONICET, también en Belanca, Argentina. Bueno, antes que nada quisiera agradecer esta invitación a participar como expositor en esta conferencia, en este 34º Endio y 32º Epio. Realmente es un honor para mí, agradezco mucho la invitación y también aprovecho a felicitar al comité organizador por realizar conferencias en este momento que es tan difícil y muchas gracias porque realmente está saliendo todo muy bien. Primero, bueno, mi presentación va a ser sobre el proceso de toma de decisión en la Cuarta Revolución Industrial, usando como caso de estudio la planificación de la producción. El contenido de la presentación van a ser, son estos que están aquí mostrados. Primero vamos a analizar un poquito por qué hablamos de una revolución industrial en esta cuarta. Después mostrar algunos datos globales, y en Argentina puntualmente, de que bueno, cuál es el impacto actual y cuál siempre ve qué va a ser. Y después, si ya no metemos más en detalle en lo que es el concepto y el diseño de la industria 4.0, las tecnologías que la impulsan y finalmente el caso de estudio, como es el caso de la planificación de producción. Bueno, ¿por qué comentamos que esto se habla ahora de una Cuarta Revolución Industrial? O sea, si bien cambios tecnológicos hay, ¿por qué se los equipara y se lo hace la analogía con las Revoluciones Industriales pasadas? Esta imagen que está en pantalla se puede ver en íconos básicamente de lo que fueron las cuatro revoluciones, empezando a las primeras tres que ya fueron pasadas y la cuarta que está en gris clarito, que es la última en la actual. La primera que se ve sobre la izquierda es la primera revolución industrial, la gran revolución industrial, que ocurrió ya a la medida del siglo XVIII, 1750, 1760. La máquina que está ahí es una máquina a vapor, no es la de Watts, pero es un diseño previo a la de Watts, la de Watts tiene condensador por fuera. Pero bueno, básicamente ahí se habla de un cambio de una revolución, porque hasta ese entonces el trabajo venía básicamente aprendido en talleres por la experiencia empírica directa sobre el trabajo y toda la fuerza y capacidad de trabajo que existía sobre las materias primas venía de tracción humana. En el siglo XVIII se empieza a incorporar, digamos, lo más, empieza a emerger el conocimiento científico como un campo fuerte de conocimiento, pero a su vez también empiezan a surgir las aplicaciones y justamente eso genera una revolución en cómo se trabajaba y cómo era la capacidad de producción. La segunda revolución industrial que está tipificada por los íconos de los autos, que eso puede ubicarse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se la considera como tal porque más allá de que entre la primera revolución de 1700, mediados de 1700, a principios de 1900, ha habido un montón de desarrollos y un montón de cambios tecnológicos. En este caso ya uno empieza a hacer lo que es la revolución viene por el lado de la sistematización y el conocimiento científico aplicado a la producción en sí mismo. Y a su vez también hubo saltos tecnológicos muy importantes como fue la capacidad de electricidad y el desarrollo de materiales nuevos y demás. Y la tercera revolución industrial se la considera como tal a la que está dibujada por ese brazo robotizado, el que estaba arriba del número 3. Y básicamente las tecnologías que impulsaron esta revolución fueron las computadoras y todas aquellas tecnologías relacionadas con la automatización. Cronológicamente uno podría decir, bueno, que por ahí los primeros desarrollos conceptuales, teóricos, de los primeros PLC, de los programadores lógicos controlables, pueden ser de la década de 50, 60, pero ya a nivel industrial, fines de la década de 60 y 70, ya se encuentra esa aplicación masiva de ese acuerdo. Los PLC rudimentarios, lógico, no son los mismos que se utilizaron en la década de 70 que los que se utilizan hoy en día. La capacidad de control y de automatización hoy en día es ampliamente superior, pero la lógica y la capacidad de automatizar secuencias de tareas y ejecución de tareas es más o menos la misma y por eso se considera que el brazo robotizado ese que está lejos de ser un robot de la década de 70 y pareciera más bien un robot de hoy en día no se lo contempla como un salto tecnológico, sino que es más bien el desarrollo de la misma tecnología con las mismas capacidades, es decir, mejorando las capacidades, pero no incorporando capacidades ajenas a su visión. Y en la cuarta revolución industrial, y por eso esta imagen es tan famosa, digamoslo cuando se explican las cuatro revoluciones, tiene de característica que fíjense que es el mismo brazo robotizado, si no se propone con esta revolución un aumento, cambio paradigmático en la automatización del robot, o sea en la capacidad robótica de las plantas industriales, sino que el salto y el cambio de paradigma viene por la capacidad de conexión entre esos robots y por eso son los mismos robots, pero con el típico ícono de Wi-Fi. ¿Por qué es esto? Se habla que es un cambio revolucionario, porque justamente lo que uno podría considerar en la primera revolución industrial fue pasar del trabajo de tracción a sangre a tracción por otro tipo de energías y además, bueno, la incorporación de conocimiento científico en lo que era la producción industrial. En la segunda revolución industrial se comenzó a organizar ya no solamente el material en sí o la energía en sí, sino que a su vez es el trabajo, la productividad como un criterio a la hora de diseñar lo propio industrial. El tercero ya fue, bueno, esa capacidad de producción que se adquirió en la segunda, porque en la segunda revolución es donde se genera el trabajo formalizado, la generación de todo, la gremia, sindicatos y demás del personal, o sea la especialización en la fuerza laboral ocurre especialmente en la segunda revolución industrial. Y en la tercera que ocurre justamente ese salto que permite trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque se endra trabajando con el robot. La cuarta revolución industrial no mejora eso, es decir, ya no se puede trabajar más horas, pero lo que sí permite al estar conectado es que el sistema en sí sea cada vez más autónomo. Y esto es algo que vamos a ir viendo ahora en la representación, pero justamente esa autonomía y ese proceso toma decisiones, es lo que permite hablar de ahora de una cuarta revolución y un cambio de paradigma. Para demostrar puntualmente algunas cosas de Industria 4.0, algunos estudios empresariales, este es uno desarrollado a nivel global por la consultora PwC, y básicamente lo que muestra este informe, además que hay montones de otros datos, es que puntualmente las empresas consideran que a partir de las tecnologías y de ellos incorporarse a la cuarta revolución industrial van a mejorar sus ingresos en un 3%, estiman, esto es un valor promedio global en los sectores, pero también van a reducir los costos. Entonces, lo que uno puede pensar es que justamente la industria 4.0 va a tener un impacto directo en el beneficio de las empresas, porque no solamente mejora el ingreso, sino que a su vez ese ingreso se puede generar un costo menor. Entonces, impacta sobre los dos términos, digamos lo de la función básica de beneficio, costos versus ingresos, genera en ambos lados un sector por un impacto positivo. Un detalle no menor es que justamente, como ahí se ve el último subítem, es que las inversiones que se requieren para este tipo de tecnología no son para nada baratas, suelen ser un desembolso de dinero muy grande. Otros datos puntuales, básicamente, que a su vez va a cambiar un poco la relación del cliente con los productores, o sea, porque el cliente hoy en día va a tener la capacidad de contar con información que antes no disponía, entonces va a generar un cliente que tiene mayor poder de decisión. Un cambio, otro factor clave va a ser la cultura digital, o sea, hoy en día estas tecnologías se basan justamente en esa conectividad y demás, que es todo a través de forma digital, o sea, no habría datos que queden de forma analógica, digamos, en lápiz y papel o cualquier otro sistema de soporte de ese estilo. Y esta cultura digital y esta capacidad de proveer información, naturalmente, permite potencia toda la capacidad de análisis, en los famosos analytics, y esto uno lo puede interpretar que justamente el proceso de toma de decisiones, tanto desde el cliente final como del productor, va a mejorar, porque la información que se dispone es mucho mayor y a su vez es mucho más precisa y mucho más directa, o sea, va a mejorar mucho. Y si las tomas de decisiones van a estar, se van a ver afectadas por este paradigma de producción, naturalmente las estructuras de organizaciones, que básicamente muchas veces lo que hacen es relacionarlas, las decisiones, las responsabilidades dentro de una organización, se vienen afectadas. También se han desarrollado algunos de estos estudios en una escala menor, pero dentro de Argentina hay uno que ya es muy conocido en el ambiente empresarial, que es el de Boston Consulting Group, que ellos entrevistaron online a 78 ejecutivos. Y básicamente, bueno, lo que muestra ese estudio, que fue ya hace unos años, es que bueno, en Argentina todavía no hay una implementación muy difundida y muy propensa del cambio, del salto tecnológico, pero sí es importante que todos los empresarios, o la gran mayoría de los empresarios, asocien a la industria 4.0 con mejoras en la productividad. Es decir, se espera producir o mayor cantidad, o hacer lo mismo con menores costos, o mejorar al fin y al cabo la competitividad de los sectores de las distintas empresas. A su vez, dentro de la consulta que se le hacía a los gerentes y a los empresarios ejecutivos, era bueno, como eran los recursos humanos que estaban demandando y que prevían demandar en los próximos años para lograr ese salto digital hacia la industria 4.0, y ellos veían que la demanda iba a estar orientada a que, bueno, justamente tengan la cultura digital, o sea, sepan programar esos futuros y futuras empleados, pero también la capacidad de análisis. Y esto, bueno, lo destaco porque dentro del Congreso está el Congreso Nacional, el Encuentro Nacional de Docentes de Investigación Operativa, y además es algo que en el caso de estudio nos va a servir para mostrar esto que mostramos. Otros estudios similares muestran, bueno, que ya hay algunas empresas que han comenzado la transformación digital, puntualmente son aquellas que son grandes empresas y están relacionadas con el mercado exterior, y muchas empresas lo preven que en los próximos 10 años van a lograr un salto de este estilo. Hay algunos casos de éxito en algunas pymes, en pequeñas empresas que han logrado incorporar tecnología de este estilo, y los principales beneficios que ellos lograron destacar es que el control de estocos de inventario se vio ampliamente, se volvió más eficiente, pudieron reducir los tiempos y también mejorar la capacidad de mantener sus propios activos físicos. O sea, el contar con información, naturalmente, te permite mejorar la capacidad de estocos, reducir la inversión circulante y mejorar la vida de un líder de la misma maquinaria de producción. En cuanto a empleo, hay actualmente, dado el nivel actual en que Industria 4.0 ha permeado en la industria argentina, de balance directo en cuanto a empleo se dice que es neutro porque ha demandado nuevas incorporaciones y también es cierto que ha habido reducción. O sea, no es que genera, no es un disparador en la cantidad, en los recursos humanos, no solicita puestos de trabajo, es decir, sí solicita puestos de trabajo, pero también reduce algunos. En ese balance, en los casos de estudio analizados, con estudios hechos en el mercado, dan un balance neutro. O sea, se pierden la misma cantidad de puestos de trabajo que los que se generan más sobre ellos. Y a nivel indirecto, es decir, aquello que genera, digámoslo en otros celabones más alejados de la pena de un nitro, hoy por hoy no está determinado porque, bueno, es muy incipiente el desarrollo. En cuanto a las competencias que se demandan, bueno, se refuerza la idea de la analítica, esa que comentábamos, porque las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas son aquellas carreras, por ahí, o aquellas áreas de conocimiento que van a ser más demandadas a partir de estas transformaciones digitales. Y las tecnologías, las competencias blandas, especialmente, se detectó que iba a ser importante para las pequeñas empresas. Y el argumento que comentaban es muy razonable y razonable. Está muy clara que justamente empresas pequeñas, al tener que cambiar esa forma tradicional de trabajar, pasar a una cultura digital, en donde todos los datos queden digitalizados e informados, naturalmente va a conllevar a que, bueno, las personas que se incorporen con este nuevo paradigma tengan que convivir con personas que trabajaban anteriormente con otra modalidad. Y, bueno, naturalmente, esa convivencia va a ser al menos intensa. Justamente la competencia blandas en ese caso va a ser un factor clave. En las paradas en grandes empresas, el informe no marcaba mayor demanda. No es que no sean importantes, pero en realidad se haría énfasis en que para pequeñas empresas era un factor crítico el caso del éxito de la negociación. Bueno, para introducir un poquito más, a ver, Industria 4.0, de dónde surge el nombre en sí, y no porque se llama Cuarta Revolución Industrial directamente. Básicamente esto, bueno, comienza, porque como veíamos en la primera imagen donde estaban las cuatro revoluciones tipificadas, la gran tecnología que modifica esto es la conectividad, podríamos decir, el Internet de las cosas. Lograr que esa información no quede encapsulada en la máquina de herramientas que está procesando o en el operario que está ahí operando la misma máquina, sino que pueda transmitirse y procesarse y compartirse y generar decisiones a partir de esa información de forma descentralizada o al menos teniendo siempre una imagen en tiempo real de cómo está el estado del sistema y no esperar al final del día para tener el reporte. Esa transformación, la industria, la Internet de las cosas, ya venía, se venía gestionando, digamos, germinando ese proceso. Ya en la década del 2000 hay serios avances a nivel industrial de implementación de casos de estudio, de casos de éxito de Internet de las cosas. Y bueno, en la feria industrial de Hannover en 2011, que es una feria industrial de mucha trayectoria y prestigio, no solo a nivel Alemania, porque Hannover está en Alemania, sino a nivel europeo y también de referencia del resto del mundo muchas veces. En 2011, justamente, toda esta transformación que se venía dando en los años 2000, justamente fue, bueno, que se pidió a un grupo de expertos que analizaran esta situación y que para la siguiente feria, de 2013, se hiciera un informe detallado y, bueno, de explicar su visión y su proyección de esto que surge. Y fue de ahí que surge en realidad la palabra de la industria en Alemania 4.0, porque ellos justamente lo que plantean estos expertos en la feria 2013 es que va a haber un cambio de paradigma. Lo produjo hace casi 10 años y se viene dando, gestionando, se viene, o sea, la proyección de esos expertos fue correcta también, es decir, se venía por algo, se lo pidieron que lo analicen. Y justamente ellos, bueno, jugando con esto de la digitalización, que en su momento era pasar cualquier información que estuviera analógica, pasaba digital, era, se usaba de forma irónica el 2.0 de la conexión USB, bueno, ellos aprovechan ese nexo e incorporan un 4 porque sería una cuarta revolución y con el 4.0 deriva de esa situación. Y básicamente ellos describen que hay unos principios de diseño que van a generar un cambio de paradigma, que en qué se va a basar este cambio de paradigma, y son los que están ahí enumerados. La interconexión, la información transparente, asistencia técnica y decisiones descentralizadas. La interconexión es lo que veníamos comentando, esta capacidad de transmitir información. Desde el momento en que uno puede transmitir información, esa información se empieza a transparentar a través de toda la organización, es decir, ya no queda retenida en la máquina o ya no queda retenida en el informe, en el reporte del operario o del supervisor, sino que queda digitalizada, guardada en una base de datos que puede ser accedida por cualquier otro que la necesite. Esa información es transparente y a su vez es recopilada directamente por el propio sistema. Esta información a su vez puede estar vinculada a bases de datos más grandes y la capacidad de asistencia técnica crece de forma muy significativa respecto a los paradigmas anteriores. Es decir, si el operario, por ejemplo, tuviera un problema al trabajar con su máquina, en comenzar a escuchar un ruido raro, por ejemplo, y en vez de tener que comentar su situación al supervisor, el supervisor contacta al supervisor del mantenimiento, y a su vez, bueno, empiece a intentar interpretar cómo es el ruido y, bueno, generar esta cadena de información, si se quiere, o analógica o verbal, pero que generalmente, bueno, no es tan precisa la información que se puede reportar porque, bueno, el operario tendría que intentar reproducir el sonido, explicar en qué situación se dio, cuándo se dio, qué pasa, el de mantenimiento le preguntará qué pasa si la máquina se detiene, si el ruido no, si se sobrecalentó, si pasó algo eventual. En cambio, a partir de esta interconexión directa que hay con la digitalización, la industria 4.0, al momento que se genera esa situación anómala, el de mantenimiento en su propio tablero de manda, en el dashboard, le saltará una alarma explicando, y los datos que está relevando la máquina en tiempo real, los verá la misma persona de mantenimiento. Por lo tanto, ya, el de mantenimiento no tiene que empezar a hacer un análisis a partir de lo que le transmite la persona que carga la máquina, sino que directamente está viendo la información y pone una decisión. Y, naturalmente, esto genera decisiones descentralizadas, y estamos hablando a nivel puramente humano, porque justamente la persona que está en mantenimiento sobre el tablero de mando puede que no sean los supervisores, y esto se evitaría toda la jerarquía propia de las cuadrillas de producción. Pero, a su vez, esta información la puede estar procesando un sistema de información digitalizado, y puede estar reportándole asistencia técnica al operario, un bot, digámoslo, asociado a una base de datos, en la que está analizando cuál es la situación y cuáles son las potenciales, orígenes de esa anomalía. Y, entonces, con este principio de diseño, lo que se plantea en el 3.4.0 es partir de una digitalización, pero lograr llegar hasta, en el caso límite, la automatización completa de la fábrica. Esa automatización está, entre comillas, porque, bueno, ahí siempre puede haber, digamoslo, no sé, puede ser que en algunos casos se logre una automatización completa, por ir en plantas de procesos, pero puede haber una planta más de manufactura, de productos más individualizados, porque es más difícil. Pero, bueno, la idea es que este proceso de conexiones sea automático, y plantea también, que no es propia de la industria 4.0, sino la propia de los sistemas industriales, que lograr la flexibilidad en la producción, es decir, que pasar de una configuración de producción, de procesar un tipo de producto a otro, o de una orden, de un cliente a otra, no sea ineficiente, o sea, que haya la mínima de servicio en tiempos de cambio de máquina, o pasar de un producto al otro, porque genera alguna salida de especificación, que también se minimice y demás. Y si uno puede lograr que la producción sea flexible, uno puede ofrecer al cliente un mismo producto, pero con una personalización cada vez mayor, y entonces se acerca cada vez más el producto, la capacidad que tiene un producto de brindar servicios, a las necesidades reales del cliente, y eso también se va a poder potenciar. Básicamente las tecnologías que generan esta, como comentábamos, esta impulsa en este producto, 4.0, son Internet de las cosas, y los sistemas industriales. Internet de las cosas, tiene su origen, bueno, Internet of Things es la palabra inglés, se toma como hito la conferencia que dio Kevin Ashton en el 1999, en el MIT, en donde comentaba un caso de un proyecto tecnológico que ellos habían desarrollado, el práctico Dan Gamble, para el manejo de inventario. Y fue allí donde surgió la frase Internet of Things, que era para un manejo de inventario en esta empresa de generación de productos de consumo masivo. Básicamente, como comentábamos, cuál es el potencial que le da Internet de las cosas a la industria, es esta conectividad. Y a su vez, desde ese 1999 hasta hoy en día han surgido otros avances en Internet y en sí mismos como tecnología, que son, por ejemplo, que los sensores pasen a ser inalámbricos, esto pensándolo en un sistema industrial, por ejemplo, en un entorno industrial por ahí agresivo, para todo lo que sean componentes electrónicos o delicados, que sean inalámbricos facilita la capacidad de la disposición de esos sensores y poder generar una toma de datos más precisa y no tener que andar cabriando y generar una estructura extra para poder recopilar información. A su vez, han generado nuevos protocolos de Internet, por ejemplo, como es el IPv6, o sea, que ya está en funcionamiento, pero básicamente lo que permite esto es que cada elemento que esté conectado a Internet tenga una propia dirección de Internet, lo que genera, facilita muchísimo la capacidad de transmitir información, yo no soy experto en Internet en las cosas, ni en este tipo de tecnología, pero lo que sí permite es que generalmente uno tiene direcciones, o sea, cuando uno direcciona un archivo o una información hacia otro elemento, otro dispositivo, lo hace porque ese otro dispositivo tiene una dirección dentro de una red. Si esa red puede tener, cuanto más generales sean, más globales puedan ser esas direcciones, más fáciles direccionar esta información. Y a su vez también, bueno, la tecnología 5G, que permite esta capacidad de que los protocolos de Internet sean cada vez más amigables entre ellos y se pueda generar este de plug and play, o sea, de incorporar un nuevo dispositivo, un nuevo elemento, y que ya funcione como debe funcionar, y la capacidad de rotar. Todo esto da origen a lo que son los sistemas cirujos físicos, que lo que se plantea en los sistemas cirujos físicos es a esa capacidad física que tienen los activos de producción, de cualquier sistema, ya sea, por ejemplo, las máquinas de herramientas, como un torno, una fresa, o una estación de pintado, en fin, esas máquinas o esos centros de trabajo donde se modifica la materia prima para hacer un producto, o sea, en el mundo real, se le puede agregar, se le puede tomar esa información que está relevada por sensores, que muchas veces vienen incorporadas a las máquinas, pero al ser transmitido a Internet uno puede relevar toda esa información, procesarla y generar en el sistema cibernético, o sea, o en el mundo digital, digámoslo, una réplica de eso que está comenzando. Y a su vez uno puede, analizando esa información que posee el mundo digital, generar configuraciones nuevas, y modificar eso, cómo está ejecutando, cómo se está operando esa máquina en el mundo físico, y que sea esa configuración sea a través de actuadores, o sea, uno genera un código dentro del mundo digital, y esa información se dedica directamente a la máquina y la máquina se autoconfigura para esa información. A su vez, esta capacidad de análisis no siempre tiene que estar hecha por una persona, sino que la máquina puede relevar información, procesarla, analizar qué se está yendo, por ejemplo, de especificación y generar las acciones correctivas y corregirlos de fin. Es decir, es un sistema integrado que integra las dos facetas, la parte física y la parte digital. Para verlo, un poco más detallado, esta parte de la cibernética, esta imagen, que si bien está en inglés, pero es un paper muy famoso de JD y su colaborador desde 2015, y es más o menos la imagen ícono de cómo se estructura un sistema físico, o al menos una de las imágenes ícono, que tiene cinco niveles, y estos cinco niveles tienen una analogía directa con lo que es la estructura de control de ISA 95, pero bueno, en la base de la pirámide está el Smart Connection, que sería la conexión inteligente al mundo físico, es decir, desde donde se recopilan esa información, eso es como estamos, por ejemplo, en un torno, y hay una celda de carga que está tomando como está trabajando de herramienta, esa celda de carga toma un pulso eléctrico, se transforma en un dato que es una fuerza, y ese es el dato que ingresa en este Smart Connection, ya entra, con el sentido de una fuerza, no entra el dato del pulso eléctrico, ya entra procesado y se sabe que es una fuerza y que magnitud es la fuerza. En el segundo nivel se transforma en información, que quiere decir, por ejemplo, que es una forma de información, es que esa fuerza que está ejerciendo el torno, por ejemplo, se está ejerciendo sobre una pieza con tales características. Al pasar hacia arriba, al tercer nivel, o sea, la jerarquía crece en la pirámide, ¿no? Al tercer nivel lo que hace esa información se le incorpora la información relativa a esa pieza, ya no es solamente una fuerza que se está aplicando a una pieza, sino que es una fuerza que se aplica a una pieza que esa pieza corresponde a una orden de producción asociada a un material, a distintas configuraciones de producción y se puede analizar si la fuerza que se está aplicando es la que se correspondería a esa orden de trabajo porque esa orden de trabajo tiene asociado una serie de especificaciones y requisitos de producción. En el cuarto nivel que se dice que es donde se toma conocimiento, cuando empieza a ser ya ese conocimiento o esa información empieza a ser procesada de una forma más elevada en cuanto a conocimiento, se asigna, por ejemplo, bueno, se interpreta que esa orden de producción tiene alguna fecha de entrega, algún cliente estimado, tiene algunas condiciones pactadas de entrega o de cliente, o sea, económica, por ejemplo, los precios y demás. Y la última configuración es que, por ejemplo, si esa fuerza o esa detección que se hizo en el primer nivel se detecta cuando se llega al cuarto nivel que la producción viene atrasada y hay que acelerarla o hay que reconfigurar la fecha de entrega, bueno, en el quinto nivel es donde se toma esa decisión más jerárquica y, por ejemplo, dice, bueno, hay que procesar más rápido esta pieza, entonces, el mismo sistema se autorregula y le envía aguas abajo la decisión de hay que acelerar la producción a un poco de lo peor. Esto que está acá, como está el cartelito acá a la derecha se ve, es el famoso Digital Twin, o bueno, lo que se suele decir como Digital Twin o el gemelo digital que ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Que un gemelo digital muchas veces es esto que veníamos diciendo, el sistema de seguridad físico ya en sí mismo plantea esta capacidad de una réplica digital. Lo que se ve acá en la imagen es, abajo a la izquierda hay, por ejemplo, un torno y una agujereadora, dos máquinas y herramientas tradicionales están los dos iconos, que cada una de ellas tiene un icono de esta antenita wifi, o sea, que está reportando información sobre cómo están operando, qué operación están haciendo, a qué orden de producción corresponde, y más. Esa información es recibida ya sea en un centro de datos en la nube, un data warehouse de la propia empresa, en fin, ahí en ese centro de datos se procesa esa información, se hace el camino hacia arriba de esta pirámide que vimos recién, se analiza, se condensa, se consolida la información, y lo que permite el digital twin es eso que está a la derecha, que es un diagrama, que es básicamente un análisis, que algo comentábamos recién, pero es un análisis de proyección, o sea, el digital twin permite analizar cómo se está, porque releva información en tiempo real, o sea, la freisa, la agujereadora y el torno están reportando en tiempo real, es información que viaja por internet, o sea, no tiene, salvo la latencia propia del sistema, pero la velocidad del procesamiento, salvo, hay temas muy críticos, uno puede contemplar que está trabajando en tiempo real. Y analizando esa información uno puede generar un plan de qué va a pasar en los próximos minutos. Por eso, el dibujo a la derecha, después del diagramito del tablero que está en el medio con la fecha ascendente, es un dice de proyección y básicamente lo que uno tiene es el tiempo T de donde reportó ese dato, censó el dato actual del proceso, pero puede proyectar hacia un delta T hacia adelante, ya sea 20 minutos, media hora, una hora hacia adelante, y plantear distintas configuraciones y analizar lo que puede pasar en el futuro inmediato, no solamente la planificación, como se hace tradicionalmente de alguna semana, sino en la próxima hora qué va a estar operando y si esto, la proyección de cómo viene el sistema actualmente va a converger hacia donde uno quiere que converja o puede que haya algún déficit. Naturalmente, esto tiene la réplica virtual que te permite experimentar con distintas configuraciones. Supongamos que estamos procesando una orden de frucción, cae una orden o una orden que tiene criticidad por algún criterio y queremos analizar en qué momento de la próxima hora o del próximo lapso de tiempo nos conviene incorporarlo y minimizar, por ejemplo, esto que decíamos, los tiempos muertos por configuración de la máquina y demás. Bueno, justamente, el tener toda esa información en tiempo real de cómo está actualmente el sistema y de la información del proceso que viene de la producción, uno puede experimentar analizar escenarios ante una falla inédita, por ejemplo, que falle la máquina o que una ruptura abrupta o que haya fallado la materia prima, bueno, cómo pueden ser unos planes de contingencia para minimizar el impacto de ese evento no planeado y todo esto, bueno, es un concepto actual que está también muy de moda en todo esto, pero es que esa resiliencia, o sea, esa mitigación del impacto negativo y la capacidad de recuperar lo más rápido posible ese estado transitorio, si se quiere, o la normalidad de la producción. Bueno, nuestro caso de estudio básicamente lo que y vamos a intentar demostrar es considerando por ejemplo acá que ven son dos fotos, una producción de automóviles de la década del 50, 1950, 1960, como era la línea de ensamble en producción, todas las personas van incorporando o le van agregando digamos el valor a esa línea de ensamble de ese auto y hasta que en un momento sale el auto finalizado. Y a la derecha lo que viene es, bueno, una línea de ensamble totalmente robotizada con robots que procesan a otra velocidad con otra capacidad con otra herramienta. Pero la idea y lo que hemos desarrollado nosotros como grupo de investigación son esas herramientas que uno mirando el problema desde la perspectiva si bien uno ve que tecnológicamente hay un cambio de paradigma y hay un salto gigantesco en cuanto a la implementación real, la realidad es que también los dos procesos son una línea de ensamble los dos procesos tienen precedencia tienen operaciones que hay que hacer primero antes de poder hacer una segunda en los dos procesos se va agregando valor de forma secuencial en los dos procesos para que el robot y para que el de la derecha y las personas de la izquierda puedan agregar ese valor disponer de las distintas materias primas distintos componentes que ellos van incorporando al proceso o sea hay un proceso bastante similar si se quiere en cuanto a la toma de decisiones naturalmente la tecnología es distinto entonces hay a la misma entonces lo que queremos proponer es bueno como caso de estudio es simplemente mostrarles lo que hemos desarrollado con el grupo de investigación en el que colaboro que son bueno la toma de decisiones en la planificación de la producción la planificación de la producción básicamente tiene varios niveles el estratégico el táctico y el operativo el estratégico es a largo plazo el táctico es como satisfacer esa demanda en el mediano plazo digamos dependiendo del sistema puede ser en meses o semanas y el operativo generalmente es como bueno una vez generado todos esos planes como lograr a partir de los recursos disponibles en el día a día y en el mañana de turno a turno como ejecutar esa producción para lograr todos esos objetivos que antes lo vamos a ver nosotros lo que nos hemos basado con la investigación es en el plano operativo puntualmente los problemas de scheduling sería la palabra en inglés en español de la programación de la producción que son justamente esas planificaciones esa asignación de los recursos a esa orden de producción en un intervalo de tiempo muy acotado naturalmente como les decía recién es asignar la orden de producción a los recursos entonces el problema de scheduling está estrechamente relacionado con los recursos y justamente con el control de los mismos justamente porque la capacidad de producción ya sea que se dispone por el turno de trabajo que sea o porque va a entrar para mantenimiento y más la disponibilidad del recurso se vuelve crítica para el caso de scheduling y la capacidad de control de modificación esa flexibilidad que veníamos comentando también se vuelve y lo que hemos desarrollado bueno para describir un poquito cómo funciona el problema de scheduling son decisiones complejas porque la naturaleza del problema suele ser combinatoria tienen un impacto directo en cuanto al rendimiento de la organización o sea un esquema defectuoso genera muchos costos y tiempos extras muchos tiempos extras tiempos muertos lo que impacta porque es un proceso de decisión muy repetitivo entonces un pequeño desvío en uno de esos procesos de decisión se empieza a repetir en un efecto acumulado muy negativo pero bueno básicamente nuestro abordaje en este tema lo que va a demostrar que el problema de decisión en sí en cuanto a naturaleza dura del problema no hay una modificación en sí lo que es de naturaleza combinatoria sigue siendo naturaleza combinatoria lo que es un problema en espejar sigue siendo un problema en espejar las tecnologías de producción y conectividad no modifican esas situaciones y el objetivo de la planificación sigue siendo el mismo lograr esa asignación de órdenes y recursos de una forma eficiente pero lo que sí te permiten estas tecnologías es generar incorporar o tener más herramientas frente a otras situaciones que antes en los paradigmas anteriores eran más conflictivos por ejemplo lo que eran los eventos no planificados ¿qué es un evento no planificado? justamente algo que uno no pensaba que iba a pasar que no tenía planificado que pase como por ejemplo una ruptura o una salida de especificación y eso generalmente en los modelos tradicionales de producción se reportaban o sea tenía un tiempo de que esa información se recibía y se podía replanificarse a tomar una plan de acción para corregir había un delay un tiempo mínimo entre que se generaba el evento y se tomaba conocimiento del mismo y después había que planificar eso justamente ahora al tener información en tiempo real se disminuye y esa información en tiempo real puede estar conectada a través de estos del wifi o de entre las cosas y puede estar procesada siendo procesada en un centro con buena capacidad de computo donde se pueda abordar un problema en el scheduling justamente por buscar una naturaleza combinatoria y demás y se pueden proponer mejoras en un tiempo mucho menor que antes en la capacidad de respuesta puede mejorar muchísimo y justamente lo que hicimos nosotros fue desarrollar herramientas para aprovechar esta capacidad y nuestra propuesta es la de tolerancia al scheduling problem como se mencionaba ahí que lo que hicimos es una noción muy básica muy simple va digamos la de producción se apoya en lo que es optimización inversa la optimización inversa bueno ahí está la referencia de Agua y Orlin es un paper de 2001 que básicamente lo que plantea es mirar el problema de optimización al revés generalmente uno quiere a partir de las variables de decisión y del escenario definido por los parámetros o sea aquellas cosas sobre las que no hay libertad de decisión buscar una solución que optimice alguna función objetivo respetando las condiciones propiedades del problema en el schedule inverso es al revés se toma por ejemplo de base una solución lo que sería la solución se lo deja fijo y después lo que se hace es buscar en qué escenario esa solución sería óptima es simplemente reordenar el problema entonces en el schedule inverso que tampoco no es una propuesta nuestra ya venía desarrollándose de hace unos 10 15 años es justamente eso o sea bueno tomar por ejemplo una secuencia de operaciones fija que aunque no sea óptima no importa y después ver por ejemplo cómo tendría que haber sido los tiempos procesamientos que es un parámetro generalmente cómo tendría que haber sido para que esa solución haya dado una solución óptima entonces nosotros para tipificarlo de una forma muy sencilla lo que decimos es bueno analizarlo y tomarlo como si fuera un proceso de producción y en los procesos de producción uno siempre tiene bueno una especificación básica que uno tiene que procesar por ejemplo tornear una pieza hasta que llega a un determinado diámetro como todo proceso siempre hay una tolerancia un máximo y un mínimo dentro del cual se considera que la pieza sirve si uno se excede más allá del límite superior la pieza ya deja de funcionar correctamente y si va por debajo del límite inferior deja de ser esa misma lógica que en un taller mecánico se puede decir como un pasa no pasa un dispositivo muy simple de producción es lo que le quisimos aplicar al problema que hoy en día el proceso de decisión como un todo el scheduling clásico por ejemplo está definido en la primera cajita tomó como ejemplo perdón una como está definida a la izquierda una sola máquina y lo que queremos minimizar es la tardanza máxima la inés máximo de los trabajos de producción ¿cómo sería el problema clásico de esto? la solución pi un ordenamiento de los órdenes de producción de forma digamos ese ordenamiento óptimo el ordenamiento estrella de forma tal que todo cualquier otro ordenamiento que cumpla con la con la restricción que es una solución factible no arroje un valor de función objetivo menor que el que tenemos o sea que sea por lo menos mayores o iguales al que tenemos que hacer el lado izquierdo nos garantiza que nuestro pi estrella es la solución óptima de nuestro problema en el escédulo y el inverso y justamente y el parámetro D es esa de las fechas de entrega o sea teniendo en cuenta el ordenamiento y las fechas de entrega de cada nuestro trabajo podemos ordenarlo en el escédulo inverso lo que se plantea es decir bueno partamos de una solución de un ordenamiento de trabajo pi y lo que hacemos es ver para qué valores de fechas de entrega ese ordenamiento se convierte en óptimo ¿no? en el caso anterior lo que el D era parámetro y el pi era un era nuestra variableización sobre donde teníamos libertad acá es al revés o sea partimos de un pi y decimos bueno ¿cómo tendría que haber sido esa fecha de entrega de forma tal que se convierta en óptimo pi? naturalmente cuando se plantea el escédulo inverso bueno o es criterio es decir bueno ¿cómo tendría que ser mínima los D pi o replicar a un D indicero? o sea una fecha de entrega a priori definida y bueno movernos lo mínimo posible de forma que ese ordenamiento pi se convierta en óptimo lo que nosotros planteamos con tolerancia de quebring es decir bueno nosotros partimos una solución pi para un problema inicial similar a que está arriba el de quebring clásico o sea nosotros a priori cuando tenemos que asignar la producción queremos cumplir con la fecha de entrega y queremos hacerlo de la mejor manera posible queremos obtener un pi estrella ahora después lo que hacemos una vez fijada esa condición es decir bueno ¿qué pasa si en vez de buscar el mínimo desvío de la fecha de entrega que ordena un pi nosotros ya sabemos que el pi es óptimo entonces lo que queremos decir bueno ¿qué pasa si hay un evento no planificado en la producción y queremos ver bueno si ese evento tiene un impacto significativo porque ese es otro problema que puede surgir con toda esta información se generan información en tiempo real la máquina va a estar censando permanentemente el control de producción pero mucha de esa información no siempre va a ser absolutamente crítica a la automación y muchas veces bueno si está en control y después bueno no justamente esto que decíamos la tolerancia si hubiera un scheduler un ser humano cuando hay un pequeño desvío por ejemplo que una máquina haya tenido una demora en la producción más allá de cuál sea la razón pero si esa demora fue de unos minutos y el plan de producción todavía está planificado para ser entregado en dos semanas y no tiene sentido replanificar toda la producción por una demora de unos minutos cuando todavía el deadline lo tenemos en dos semanas ahora si esa demora que ocurrió fueron cuatro días y posiblemente mínimamente haya que verificar si esos cuatro días no nos genera un impacto en dos semanas y entonces esa diferencia de magnitud el operario o el esquema de la persona de ser humano que esté planificando esa producción lo va a intuir muy fácilmente ahora si nosotros queremos crear herramientas para que el mismo sistema de control analice esto es que generamos esta herramienta ahora acá con este ejemplo lo vamos a demostrar más fácil básicamente ¿qué es lo que permite el tolerancia de scheduling? tenemos un estado inicial que tenemos un montón de órdenes de producción a asignar a un conjunto de recursos se genera esa planificación o sea se resuelve el problema de scheduling y demás y lo que hacemos y bueno algo que no comenté perdón acá es que justamente nosotros le agregamos esa por ejemplo en la primera restricción que dice ese punto hotel Lmax de pi para de sombrero menor o igual que Lmax para cualquier otro sigma cualquier otro ordenamiento por 1 más 1 delta y ese delta es justamente esa tolerancia que nosotros le queremos dar al sistema lo que definimos acá es que bueno se genera esa planificación que optimiza nuestro criterio que responde bien a lo que queremos definimos la tolerancia del schedule diciendo bueno este problema mientras se muevan estos rangos para nosotros sigue siendo una planificación viable sigue siendo la planificación que además tenemos se larga la producción como muestra en el diagrama a la izquierda ocurre un evento no planificado se analiza su naturaleza si es por ejemplo que hay una demora eso es por naturaleza es un disparador del schedule si entonces se analiza la tolerancia ese impacto que tuvo esa demora es suficiente para si excede la tolerancia en el caso de que si justamente ahí bueno se replanifica como dice la leche hacia abajo en el caso de que no excede la tolerancia se continúa con la producción y se mantiene en el caso de que haya habido un reschedule una replanificación naturalmente bueno como se cambia de plan hay que generar una tolerancia entonces esta herramienta simple como es es el problema de tolerancia de scheduling como se vio es un problema se fue planteando como un problema visto entero lineal o sea con la misma herramienta de programación lineal entera lo que permite es al scheduler al soporte toma de decisiones darle esa capacidad de analizar las magnitudes que haría a la persona de forma intuitiva directa así que bueno básicamente lo que quería comentar como comentario final es que bueno si bien industria 4.0 propone un cambio de paradigma y la tecnología bueno va a implicar la diseña de organización y demás la capacidad de la investigación operativa tiene mucho que aportar y puede todavía generar facilitar digámoslo la incorporación de esta tecnología y favorecer a que nuestros sistemas industriales se acerquen a este cambio de paradigma desde ya bueno le agradezco mucho su tiempo espero no haber sido muy extenso y bueno que voy a disponer para cualquier consulta y ahí están mis contactos desde ya muchas gracias conmigo Gracias.